Buenos días, buenos días, buenos días, esto es otra cosa. Bien, asistimos hoy día 29 de abril a la celebración en nuestro centro del Día del Libro, que ustedes saben que es un acto que para nosotros es importante y siempre le prestamos especial atención porque somos conscientes del valor de la lectura en la formación de las personas. Hoy además es un día muy importante para nosotros, importante porque tenemos a un alumno, a Jeremy, que vamos a presentar un libro del que es autor hoy. ¿Y por qué es importante? Porque para un centro educativo ver que sus alumnos cumplen sus sueños es el mejor ejemplo de que vamos por el buen camino. Entonces, como les decía, hoy estamos aquí para presentar el libro de Jeremy. Este es el pequeñito libro de Jeremy, sus comienzos. Es una colección de micro relatos. Bien, estos micro relatos son de terror y de hecho el título del libro es La risa de lo macabro. Como ustedes saben, o deberían saber ya, la literatura de terror es un género de ficción literario que pretende o tiene la capacidad de asustar, de causar miedo, de aterrorizar a los lectores e inducir sentimientos de horror y terror. Este horror puede ser natural o sobrenatural. El objetivo de esta literatura, fundamentalmente, es crear miedo y emociones tales como escalofrío, inquietud, asombro, horror, incertidumbre. Y el miedo sea probablemente la emoción humana más condicionante y más cautiva, la que te atrapa, la que genera mayor incertidumbre. Y si algo afecta a la condición humana, es la incertidumbre, porque hace que nuestra mente se desboque y que ya no tengamos ningún control sobre ella. El miedo es inherente al ser humano. El miedo es inherente a la literatura de terror. Además de la presencia de personajes sobrenaturales, monstruos, fantasmas, psicópatas, asesinos, niños siniestros y perversos, demonios. Los escenarios son normalmente lugares abandonados, fríos, lúgubres, con paredes que escupen leyendas y voces. Y sobre todo sangre, mucha sangre, mucha sangre, mucha masa blanca, viscosa. Y muchas cucarachas y gusanos. Esto es la literatura de terror. Yo confieso que la literatura de terror no es precisamente mi favorita. Pero el alumnado obliga, nada obliga más que el alumnado. Y me lo he leído enterito. El libro de Jeremy. Mi historia favorita es aquella que da además título a esta colección de micro relatos. La risa macabra. Porque la deja como una historia abierta. Y me encanta que los autores usen este recurso porque dan más juego a nuestra imaginación. El libro de Jeremy tiene además un valor añadido. Y es que está ilustrado por él mismo. Cada historia viene acompañada por una magnífica ilustración. Lo cual quiere decir que nos encontramos no solo ante un autor, sino ante un ilustrador que ofrece al lector otra dimensión artística de la obra. En uno de los micro relatos de este libro, en el titulado Sustento, señala el autor. Con el paso de los años es triste ver como en las bibliotecas hay más libros y menos personas. Internet. Qué razón tiene Jeremy. Pero él es un ejemplo de que siempre habrá alguien que nos cuente una historia. Y que se podrá almacenar en una biblioteca o en un dispositivo electrónico. Lo realmente importante es que nos falte quien nos cuente historias. Y en este acto de presentación del libro de Jeremy, yo destacaría además de la presentación del libro, otro hecho de gran relevancia. El acompañamiento del profesor en el camino del crecimiento intelectual de un alumno. Tres docentes de este centro, Ramón Torres, Alexis Pérez y Alejandro Ortega, han sido un gran apoyo y han creído en Jeremy desde el primer momento. Y cada uno de ellos ha aportado su saber y su experiencia para llevar esta empresa a buen puerto. Y esa es probablemente la tarea principal que un profesor debe hacer. Sacar ese talento que todo alumno lleva dentro. Mi agradecimiento a estos profesores que contribuyen a engrandecer nuestra profesión y que con su trabajo hacen que este centro sea cada día mejor. A Jeremy, mi enhorabuena. Y mucha suerte. Que queremos seguir siendo testigos de nuevas historias. Y hoy, día del libro, solo nos queda invitarles a todos a leer. Y como diría Marcel Prébust, escritor y damaturgo francés, el hallazgo afortunado de un libro puede cambiar el destino de un alma. ¡Feliz día del libro! Ahora tenemos la suerte de que Jeremy nos va a decir también unas palabritas. Muy buenos días a todos. Yo creo que casi todos aquí nos conocemos, ¿no? Entre alumnos, ya sea bien alumnos, compañeros de otras clases o a lo mejor de vernos por los pasillos, ¿no? Pero, bueno, algunos estarán aquí diciendo, bien, nos perdemos clase, ¿no? Y otros estarán diciendo, a ver qué nos va a contar este tío, ¿no? Pero, nada, darle las gracias a todos ustedes por estarme escuchando hoy aquí. Darles las gracias a Belén por esas muy buenas palabras. Yo soy Lidia. Belén, Lidia, Lidia, Lidia. Quería decir Lidia. Es que estuve hablando antes con ella, bueno. Lo macabro, es lo macabro. Y nada, me desconcentró Daniela. No pasa nada. Te quiero, te quiero. Bueno, y nada. Si pueden poner la imagen. Que, bueno, fue la editorial que me hizo este gran favor y me dio esta oportunidad de, bueno, cumplir uno de mis sueños, que era publicar un libro. Y, pues, tenerlo, colaborar con ellos, ¿no? En este trayecto. Aquí pueden comprar el libro. Ahora mismo yo iba a traer unas cuantas ediciones para, pues, para quien la quisiera conseguir. Pero en esta página pueden conseguir el libro a menos de cinco euros. Y nada, la página y la editorial se llaman Picking Book Ediciones. También lo pueden conseguir en la página de libros de El Corte Inglés. Y nada más. Ahí pueden conseguirlo también. Lo vendo yo por mi mano. Así que, si nos vemos, nuestros compañeros o lo que sea, pues, me lo pueden comentar y, pues, yo se los acerco, ¿no? Una de las preguntas que yo me hice a la hora de empezar el libro fue qué pasaba cuando se rompía ese hilo de la psicología humana, ¿no? La que nos separa de la cordura, que es lo que está arriba. Y nada, lo que nos separa de la cordura y la locura que está ahí abajo, ¿no? Entonces, nosotros yo creo que siempre dependemos de ese hilo que es lo que nos mantiene de cuerdos y nos permite vivir en sociedad, ¿no? Porque si no sería, yo creo, todo un desastre. Aunque luego hay eslabones sueltos de la cadena que, pues, hacen atentados y todo. Pero, bueno, eso son casas aparte. Nada, como dijo Lidia, Como dijo Lidia, es un libro cortito. Está compuesto por cinco micro relatos, perdón. Tiene un preliminar de mi ex profesor y amigo Alejandro. Un preliminar de Victoriano, mi editor, el prologora de Alejandro, que fue el que, pues, impulsó todo esto del libro, ¿no? Gracias a él lo pude publicar porque Victoriano fue el que me llevó todo y darle las gracias con todo mi corazón a Ramón que también, pues, en parte gracias a él. Sin él, básicamente, no hubiera tenido el libro aquí hoy, ¿no? Ni estuviéramos, pues, escuchándome aquí. Pues, nada, todo este proyecto, como yo dije, empezó con un concurso, el octavo concurso de la biblioteca, del ayuntamiento de Moján. Y, nada, yo estaba un día, fui, vi el anuncio, ¿no?, probé, escribí Sustento, el segundo relato de La risa de lo macabro. Y, nada, pues, el día de la entrega de premio llegué ilusionado, sin esperanza de ganar, pero luego al final resultó ser que era el ganador de mi categoría. Luego, tiempo después, se lo comenté a Ramón y él lo leyó, le gustó también, según me dijo él, y se lo pasó a su amigo Victoriano, ¿no?, mi editora en este caso. Y entonces, pues, para nada me esperaba tan buenas respuestas de alguien que colabora con una editorial y alguien tan culto, según me han dicho profesores como Alex y Belén. Entonces, recibí muy buenas críticas de ese relato. El día de la entrega de premios del concurso también estuvo Leandro Pinto, un escritor de Las Palmas. Y, pues, él quiso, leyó mi relato, Sustento, y él quiso publicarme su libro en su blog, ¿no?, porque me había comentado que le había encantado. Entonces, en parte a eso le agradezco mucho también. Después, nada, siguió adelante, me invitó a hacer un libro y es el que tenemos hoy aquí. Entonces, con la premisa esa de qué pasa cuando ese hilo se corta, comencé a escribir este libro, ¿no? Yo tenía una idea de escribir algo relacionado con la literatura del Oscar o ese género, ¿no?, de terror cósmico. Pero yo creo que, al final, a medida que iba escribiendo las páginas del libro, pues, me fui yendo más por el tema psicológico, pero no olvidándome de esas ganas que yo tenía de hacerle, pues, mención, ¿no?, a la obra del Oscar. Es decir que tampoco soy un lector muy fiel del Oscar, pero sí, la verdad es que me gusta bastante su verbosa narrativa porque nos introduce tanto en sus historias que al final te las acabas creyendo y a la hora de acostarte, pues, haces así y mira debajo de tu cama por si acaso hay alguna criatura del mar sacada ahí o cuando sientes ese olor que recorre tus fosas nasales y sientes el olor a mar, a mar podrido y entonces, pues, también quise hacer mención de eso. También, nada, yo empecé a escribir, gracias al dibujo porque yo antes me intentaba expresar mediante los dibujos y demás, yo dibujaba, me gustaba dibujar y desde pequeñito siempre me ha gustado entonces, yo buscaba una salida de escape en contar historias pero mediante las imágenes entonces, luego, gracias al relato, al relato que escribí y que gané, pues, me dio ese pequeño ese pequeño impulso a, pues, seguir escribiendo y expresándome mediante las letras, ¿no? Lo cierto es que me enganchó mucho más que las imágenes que el dibujo porque las imágenes ya bien sea mediante el arte dibujado o en fotografía, yo creo que a mí lo que más me llena es escribir, ¿no? Y buscar esa salida de escape en las letras. Entonces, también empecé a escribir porque yo leía libros de Stephen King o del Oscar, en este caso, luego leía Carlos Ruiz Zafón y yo a mitad de esas historias decía y habló. En realidad, ¿qué hubiera pasado si en vez de ese personaje haber hecho lo que hizo, hubiera hecho otra cosa? Y yo me lo imaginaba y, pues, me empezaba a montar historias, pero nunca las llegué a plasmar. Entonces, luego de ganar ese concurso, pues, me alenté a comenzar a plasmar esas historias y a copiar, entre comillas, a los otros autores porque yo creo que primero lo mejor es copiar y después, poco a poco, vas desarrollando tu narrativa, ¿no? Pues, pues, entonces, mediante esa premisa yo empecé a crear mis historias y, pues, salió la primera, mi primera obra, ¿no? Espero que la primera de muchas. Como dije antes, Stephen King, yo creo que ha sido el mayor referente para mí porque él mezcla mucho, pues, el terror realista, ¿no? No se va como Lovecraft por las ramas y empieza a crear monstruos de otros universos, ¿no? Entonces, él aterroriza tanto, yo creo que porque crea historias que cualquiera de los que estamos aquí sentados podríamos vivir, ¿no? Y yo creo que eso es lo que realmente da miedo, ¿no? No el simple hecho de que haya sangre, ¿no? Como dijo, o masa blanca que huele fatal, sino yo creo que el hecho de que tú te creas esa historia y al final acabes mirando debajo de tu cama o en la noche no puedas ir al baño porque está todo oscuro. Y nada, para mí también películas como Donnie Darko, Los Mundos de Coraline, el proyecto de La Bruja de Blair, también me han influenciado mucho, no solo por su contenido, sino porque las llevo viendo desde pequeñito. mi madre cuando se iba a trabajar, yo con ocho años, cuando aprovechaba ese momento en el que me quedaba solo y mi madre se iba a trabajar y ella tenía en una estantería pues un DVD del proyecto de La Bruja de Blair y a mí siempre me daba mucha curiosidad esa película. Entonces, yo cogía, la metía en el CD y me ponía a ver sin saber porque con ocho años digo yo que casi ningún niño o niña va a entender su trama o le va a aburrir pero a mí me gustaba ver cómo los personajes lloraban o sentían ese terror. Ahora mismo diciendo esto parezco un poco sádico pero 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 yo tengo un poco de calor frío nada más. Pero no, no, no. Es inofensivo. Entonces una serie que también me marcó mucho o me marca porque todavía la sigo viendo y yo creo que fue gracias a mi madre que fue ella la que me lo dijo la que me enseñó esta serie fue Historias de la Cripta porque como aquí muestro también son historias aisladas entonces no van a tener relación entre sí y siempre cuentan historias que dejan moraleja mediante el terror por supuesto entonces yo también quise hacer un poco de a mi manera pues historias de la Cripta pero en la risa de lo macabro también hay que echarle la culpa a mi madre yo creo porque estoy un poco tocado la cabeza porque ella a ella siempre le ha encantado el terror y yo creo que desde pequeño me ha ido llevando por ese camino sin querer y ahora pues ella misma me dice niño tú te lo juro que estás loco y entonces también otra cosa es que soy nieto de testigos de Jehová y entonces yo antes hace años hacía magia y solo con eso ya incomodaba a mi abuela por ejemplo y le incomodaba que yo me pusiera a hacer esas cosas y ahora que escribí esto pues yo creo que mucho más aunque ya lo compró pero pero no creo que se lo lea y ella misma me lo ha dicho pero bueno eso es un poco pero ella lo entiende entonces luego otra cosa curiosa también que fue que cuando yo fui a buscar los libros ya me habían llamado fui emocionado a buscar los libros llegué a casa de mi abuela le enseñé la portada profundo silencio y entonces dice y esto de que y le digo no creo no creo y le digo abuela mi libro dice ah este es tu libro le digo si te gusta me gusta mi niño pero yo no creo que me lo vaya a leer yo te lo compro para apoyarte pero no creo que me lo vaya a leer y nada estaban allí hermanos de ellos de la de testigos de Jehová y había un señor que nos conocemos desde desde que yo era pequeño porque yo antes iba con ellos a las reuniones porque me cuidaba a ellos entonces me fui despillando afortunadamente si hubiera seguido por el camino de los testigos de Jehová les aseguro que no estaría esto allí entonces le enseñé el libro y me dice a ver déjame verlo se lo enseñé y y dice ah mira mira está bien está bien lo que al momento de dármelo me dice lo único a mí me gusta leer pero lo único es que yo yo a mí me gusta más la narrativa me quedo así miro el libro le digo esto es narrativa no son los mundos de Coraline pero pero sí fue algo gracioso la verdad porque yo creo que también influye en el que un libro muchas veces al ver que es cortito o que ocupa muy poco espacio o es muy fino pues a veces no le damos el valor que que a lo mejor se merece porque dicen que los mejores perfumes vienen en frascos pequeños pues pues espero que les guste la verdad el libro si a quien se lo vaya a leer luego también otra cosa fue que todo el libro lo escribí en la biblioteca municipal de de Arguineín entonces yo todas las tardes me iba cogía mi mochila y me iba a escribir pues estas estas historias a la biblioteca yo creo que fue esa es una de las principales razones por las que por las que suspendí tres en la primera evaluación así que lo siento mucho a pesar de que mi editor me dijera y pusiera siempre por delante los estudios yo creo que no le hice mucho caso pero pero ha mejorado bastante o sea que ya saben por qué y y nada yo hace unos años también pues tuve una pesadilla ahora como dos años pues tuve una pesadilla que fue la primera vez en toda mi vida que me levanté sudando y casi llorando por una simple pesadilla ¿no? y entonces yo creo que estoy de acuerdo con Stephen King cuando dice que las historias no las buscamos nosotros o no las encontramos nosotros ¿no? sino que las historias no nos encuentran a nosotros y yo también creo que pues tú al momento de encontrarla encontrarte con una historia pues se te queda como una mosca una mosca detrás de la oreja y y no se te va entonces siempre la vas a tener ahí y una vez de hecho a Stephen King le preguntaron que que si él llevaba cuadernos ¿no? de apuntes para apuntar las ideas que le surgían durante el día y él decía que esa es la mejor forma para para escribir libros basura ¿no? porque realmente las historias que valen la pena son las que se te quedan grabadas en la mente y y yo en parte estoy de acuerdo con él porque muchas de las historias que aparecen aquí pues las tenía detrás de la oreja y llevaba tiempo queriendo queriendo expresarlas y y no sabía cómo y claro muchas de ellas en una imagen no se van a ver representada tal cual yo la quería entonces pues al final encontré la literatura y y pues lo plasmé ahí como todo esa pesadilla tiempo después cuando estaba escribiendo el libro se convirtió en liberación corpórea que es el último relato en la cual la maquillo un poco pero realmente siento que me llenó el cómo la expresé porque yo creo que fue tal cual la sentí yo y la viví y nada lo que yo quería al momento era pues a mis lectores y lectoras que sintieran esa angustia que yo sentía aquella noche y pues yo creo que algunas de las personas entonces algunas de las personas que ya se lo han leído que me han dado muy buenas críticas les doy mi más sincera pues gracias pues han dicho que les ha gustado mucho y y que han sido la mayoría de veces han sido el relato favorito ¿no? de los que lo han leído y pues nada ahora si si Lidia quiere leer un poquito un poco de de para hacer boca para hacer boca un poquito nada más para hacer boca de este micro relato al que él hace referencia y dice me incliné hacia la puerta e hice la demanda de agarrar el picaporte pensándomelo dos veces pues todo aquello no inspiraba mucha confianza finalmente la curiosidad me venció abrí de un empujón la puerta chocando contra la pared contraria tan solo podía vislumbrar una cama al fondo en la trayectoria del hilo de luz blanca la sangre se meló cuando vi que unos ojos amarillentos se abrían lentamente en lo que parecía ser una mujer con ropajes harapientos atada a la cabecera de la cama al clavarme la vista un horrible y ensordecedor grito me petrifico ala a comprarlo aprovechando que bueno hoy es el día del libro en elías argini yo creo que como dice stephen king y siempre ha apoyado que las historias nos encuentran a nosotros como dije antes yo creo que lo que los libros nos proporciona no nos lo proporciona ni la televisión ni salud ni la televisión ni internet o el teléfono móvil yo creo que en muchas ocasiones cuando estamos aburridos de ese mundo pues yo creo que ese es el mejor tubo de escape para salir y leerse un libro y salir de esa atmósfera entonces por otra parte lo que nos proporciona escribir a los que nos gusta y lo hacemos pues yo creo que no lo podría explicar con palabras la verdad y yo creo que es una buena forma de escape para desahogarte igual que muchas personas lo hacen haciendo ejercicio o boxeando o dándole patadas a un balón pues yo creo que mi forma aparte del deporte también pues escribir ¿no? por lo menos a mí y y nada después también la última vez que vino Raúl Cepeda el escritor que muy divertida su charla por cierto pues me sacó aquí adelante cosa que no me esperaba pero tiempo después me enteré de que era una jugarreta de luna ¿no? pero me sacaba aquí adelante y me hizo preguntas sobre el libro que ahora tenemos aquí y yo yo di cierre a mi palabra pues citando una frase de Stephen King que era que pues el talento es más barato que la sal de mesa lo que realmente separa un individuo talentoso de uno exitoso es un montón de trabajo duro eso fue con lo que di conclusión a mi palabra ¿no? porque el protagonista era él entonces hoy a mí en vez de Stephen King me gustaría cerrar mi palabra o esta presentación con una frase mía aprovechando que hoy es el día del libro aquí en el instituto y pues nada pues espero que les guste yo creo que los buenos libros son vidas e historias que nunca encarnaremos y que sin embargo se abren paso hacia nuestros corazones nuestros corazones son libros solamente tenemos que abrirlos muchas gracias es el día del libro hoy invitarles a todos a leer a que lleven siempre con ustedes un libro siempre, siempre, siempre que las historias les harán crecer les harán soñar y que Jeremy hoy que Jeremy hoy sea ¿me escuchan por favor? y que Jeremy hoy sea inspirador para todos ustedes de que es posible de que somos capaces de alcanzar nuestros sueños muchas gracias buenos días